¿A dónde nos llevan, por favor? Tranquilidad, eh, tranquilidad. Le va a grabar a la Peña Lopa, a la Peña Lopa. Venga, para arriba, venga. Súbela, Javi, a la Peña Lopa, venga. ¡Ah, socorro! Me están mojando, me están mojando. Bueno, estamos con la Peña de Aldapa. Ahí están ahí los toros. Cuidado, no nos mojé. Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Tú eres de la Peña de Aldapa? Por supuesto. ¿Y a qué se debe el nombre? ¿A qué se debe el nombre? Pregúntaselo a Fernando. Fernando. ¿A qué se debe? A él, a él, a él. Fernando. A este, pregúntale a este que este lleva... Oye, qué poco fundamento, eh. Yo necesito información. A ver, ¿a qué se debe el nombre de Aldapa? Aldapa, los calles nuevas. Aldapa es... ¿De qué canal? Por favor, el nombre es... Sanfermin.com ¿Qué pasa, eh? ¡Qué pasa! Jajaja, cómo me cuidan. Eso, eso, que soy amiga tuya. ¿Qué tal, qué tal? Muy bien. Sí, bueno, movimiento todos los días. Lo que para que no vemos toreros. ¿Cuántos años tiene esta peña? Esto ya va a ser ahora el 50 aniversario. ¡Guau! Aldapa va a ser 50 años. El centenario, centenario, perdón. ¡Perdón! 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 ¡No se pierden! Esto es horrible. Hombre, claro. Ya he estado dos veces en los toros yo, eh. ¿Qué hacemos el... ¿El quién hay? ¿El quién? ¿Qué? ¿Qué haces para José Bá? Son morros tan bonitos, ¿sabes? Me gustan mis morros. Me están acosando. ¿Cuál es el otro? Un morro, un maravillero. Ahí, un morriquero. Oye, ¿por qué? Me dicen que tengo unos morros muy bonitos. ¡Ah, hijos de puta! ¡Ah! ¿Pero de qué vais? ¡Hombre, cómo que sois! Me estáis cuidando fatal. Me estáis cuidando fatal. ¿Qué pasa? Vale, vale. Se le acaba la batería, ¿no? Mira, mira la que han liado con su veracidad. Eso digo yo. Se le acaba la batería. Eso le acaba la batería, en el otro plato. Eso es furtanoe, ¿eh? Es todo envidia, ¿eh? ¿Estás jugando? Sí. Es todo envidia, ¿eh? Da envidia, ¿verdad? ¡Eh, eh! ¡Para un poco, hombre! ¡Hombre! ¡Para, hombre! ¡Eh! Es todo envidia, ¿eh? Sí, da envidia, sí. Pero la piña es de apa y como todas las demás son acojonantes. ¡Ya! ¿Venís todos los días durante las fiestas? Sí, sí, todos los días aquí. Ajá. Nos vamos ir jubilando y van entrando los chavales, joder. ¿Y cuánta gente hay? ¿Cuántos socios? Nosotros tenemos la piña de apa unos 250 o 260. Ajá. Y con una lista de espera tremenda. ¿Sí, eh? Sí. O sea que no podéis venir todos todos los días aquí. Todos no. Fíjate, te has metido tú. Y fíjate la que has liado. O sea, que no me mojéis. Por favor. Que ya me he duchado esta mañana. Se está limpio ya otra vez. No me peguéis, capullos. No, este está bien, eh. Está bien. Espera, que este está bien. Oye, me cago en la leche. Como me tiréis otra cosa. Es que, ojo, eh. No me tiréis cosas a la cara. Me cago en diez. A ver, estamos con un chico aquí que ha visto los reportajes de Nueva York. Muy bien. Sobre todo cuando dice lo de, ¿cómo leen lo que ponen aquí? Curruscuscus murscus, churruscus truscus y murscus fruscus. Muy bien, pues nada. Parece que, entonces parece que va a tener éxito, ¿no? Sí, yo creo que sí, hombre. Está bastante bien. A mí me ha gustado. Bien, bien, pues nada, seguiremos grabando. Muy bien, oye. Oye, ¿vosotros sois de qué peña sois? No, somos aquí infiltrados. Se mueven aquí. Ah, infiltrados. Hola. ¿Cómo andantes? Bueno, pues nada, pasadlo bien. Igualmente, venga. Agur. Queríamos hablar con un comandante de vuelo que está aquí. Ah, a ver, ¿quién eres, comandante? Por favor, identifíquese. A ver, mira, yo, mira. Hispanael. Hispanael. Soy amigo de Manu Corea, que mandóles aquí un abrazo de corazón, porque es un tío de puta madre, en el vuelo 747 de Highline, el que se chocó contra las torres gemelas puede volar cuando quiera. Que es gratis. Buena mano, que quiero. Y a Miquel también. Saludos de Rec.